El Día Internacional para la Reducción de Desastres aglutinó a varias instituciones estatales en un mismo escenario. La Casa Abierta, donde participaron, tuvo como objetivo crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones a promover para reducir la mortalidad por desastres naturales en el mundo. Tras el pasado terremoto que enfrentó Ecuador, organismos como el Mies Cruz Roja dijeron estar mucho más preparados ante un eventual desastre. Básicamente todo este tipo de casas abiertas, todo este tipo de eventos nos llevan a socializar con la población básicamente para que tome conciencia, tome conciencia de lo que es el riesgo. Como yo lo manifesté, el riesgo no debe ser solo cuando se presenta un evento, sino los 365 días del año para poder nosotros tener una cultura de riesgos, no solo en el campo laboral, sino también en nuestros hogares, escuelas, colegios y en la misma calle donde siempre estamos en nuestro transitario. Roja está preparando en las unidades educativas con simulacros, con charlas, con los voluntarios de la institución preparando ante cualquier evento adverso. Nosotros estamos preparando cada dos, tres meses, estamos capacitando en las unidades educativas con los estudiantes porque ellos son los que tienen que ir también concienciando en sus familias, en sus amigos, en la calle, en todo lugar. Esta celebración inició hace 27 años cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de Desastres, fecha que se ha transformado en una actividad mundial de gran importancia. Desde los diversos sectores se trabaja con el fin de reducir el riesgo de desastres y las pérdidas que estos ocasionan. Una estrategia ha sido la capacitación a los estudiantes de las unidades educativas del Cantón. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza reportó Patti Coloma.